Le Castellet, Francia, el británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, ganó el domingo el Gran Premio de Francia tras arrancar desde la pole y recuperó la cima de la tabla de posiciones general de la Fórmula 1. Max Verstappen de Red Bull y Kimi Raikkonen de Ferrari cruzaron en segundo y tercer lugar respectivamente para completar el podio en el circuito Paul Ricard en el regreso de la F1 a Francia después de una ausencia de 10 años. Lewis Hamilton tras ganar el Gran Premio de Francia, AFS, el campeón defensor Hamilton nunca fue desafiado después de llegar a la primera curva una fracción de segundo antes que el hasta entonces líder Sebastian Vettel hiciera contacto con Valtteri Bottas, compañero de escudería del británico. El alemán requirió reemplazar el alerón delantero de su Ferrari y tuvo que abrirse paso desde atrás del grupo para terminar en el quinto puesto, justo detrás del australiano Daniel Ricciardo, de Red Bull. Magnifique, it's an amazing feeling winning here, I feel very grateful for a solid weekend. Júye thanks to every single person at the team for always pushing the boundaries and never giving up. I want to thank each and every one of them high voltage. Pero terminé sin hallar a dónde ir, afirmó Vettel. Fue mi error, traté de frenar antes y salir de esa situación, pero no tuve el espacio suficiente ni el agarre, estando tan cerca al auto de enfrente y también con otro a un lado, Hamilton suma 145 puntos luego de 8 carreras de un total de 21. Vettel, que llegó a Francia con una ventaja con una ventaja de un punto sobre el británico, ahora se va 14 puntos detrás. Kevin Magnussen, Haas, Bottas, Carlos Sainz, Renault, Nico Hülkenberg, Renault, y Charles Leclerc, Saabert, se llevaron puntos. Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de Francia, AF fue la 65ta victoria de Hamilton y su tercera de la temporada. Solo Michael Schumacher ganó más carreras que él con 91. Vettel también tiene tres triunfos en la presente campaña. Mientras Hamilton agradecía a su equipo por el gran trabajo, por la radio luego de cruzar la meta, Vettel lamentó que, haya perdido la carrera en la primera vuelta, un nuevo motor siempre es algo bueno, dijo Hamilton. Después de 7 carreras no hay manera de que pueda tener la misma potencia que un motor totalmente nuevo, los chicos hicieron un gran trabajo. Trabajan para crear el mejor motor del mundo, arrancando desde el tercer sitio detrás de los dos pilotos de Mercedes, Vettel trató de rebasar a Bottas de forma apretada en la primera curva, pero terminó impactando su alerón delantero con el neumático trasero izquierdo del finlandés. Lewis Hamilton tras ganar el gran premio de Francia, AFP, es una pena, teníamos la oportunidad de un triunfo, de 1, 2, añadió Hamilton. Es decir, todos íbamos a la primera curva lo más rápido posible, pero cuando alguien destruye tu carrera con un error, es como recibir un manotazo. Momentos después se registró otro problema, cuando Pierre Gasly estrelló su auto de la escudería Toro Rosso con la parte de atrás del Force India de Esteban Ocon, lo que causó que ambos abandonaran la carrera y la aparición del auto de seguridad. Betel tuvo problemas para adaptarse al circuito de 5,8 kilómetros, 3,6 millas, durante las sesiones de práctica de viernes y sábado y en la clasificatoria, donde debió conformarse con el tercer lugar en la parrilla. El regreso de la Fórmula 1 a Francia representa el inicio de una triple jornada sin precedentes, con carreras durante tres fines de semanas consecutivos. Los GP de Austria y Gran Bretaña le siguen en sucesión. Con menos tiempo para que los ingenieros de Ferrari traten de emparejar la situación, Hamilton espera aumentar su ventaja en las dos próximas carreras. La última vez que se realizó una carrera de F1 en Le Castellet fue en 1990, cuando Alain Brost ganó para Ferrari. Esta nota incluye información de A.P. en esta nota, Fórmula 1 Lewis Hamilton Escudería Mercedes Gran Premio de Francia.